Queridos amigos, vengan a divertirse con nosotros. Hasta el fin del mundo cantaré. Este 18 de abril y el 10 de mayo aquí en el Distrito Federal. Y pronto estaremos en tu ciudad. 13 de mayo en Guadalajara, 14 en León y 15 en la ciudad de Puebla. 20 Veracruz y 21 Calapa. Te esperamos.